Ya me he dado cuenta. Hay muchas cosas, pero hay dos que creo que no es bueno que me calle, porque me han chocado mucho. Nunca es bueno que te calles. Ya, pero tampoco hay que hablar mucho. Una es lo del gobierno ilícito que se está transmitiendo en Andalucía con Juanma Moreno, porque ganó gracias a un invento que era la corrupción de los seres. Hombre, está bien que eso lo diga el PSOE y que lo diga el entorno de Pedro Sánchez, porque si recordemos, y supongo que el PP se lo recordará mañana tarde y noche, si algún gobierno fue ilícito, es el de la moción de censura que se basó en una morcilla que el juez de Prada había colocado en una sentencia donde achacaba al PP corrupción y que esa sentencia después tuvo que quitarla porque se le explicó a este juez que no venía a cuento y, por tanto, que no había base para ponerla. Es más, se había extralimitado. Con lo cual, el argumento para la moción de censura era falsa, con lo cual el gobierno que sería ilícito sería el de Pedro Sánchez de aquel momento y el que venía después. Por cierto, se quejaron mucho cuando el PP o Vox, no sé cuál de los dos, hablaba de gobierno ilícito diciendo que esto era, en fin, infumable. Ahí tenemos un tema. Y la otra que ya me alucina es el tema de Begoña. O sea, claro, se trata de, diríamos, como es una persona especial, tendríamos que darle un trato especial. Es lo que se está pidiendo, ¿no? Y es muy interesante porque todo el argumento de defensa de Begoña es que el hecho de ser mujer del presidente era una anécdota, no era una cosa especial. Entonces, claro, si para defenderse es anecdótico que sea la mujer del presidente, pero para aceptar los requerimientos de la justicia es una mujer especial, alguien tiene un problema mental. ¿Sería esquizofrenia? Pues para la gente no. ¿Doble personalidad? Supongo que tampoco. Yo creo que es que algunos tienen más cara que espalda.